En esta noche tan larga No habrá sueño, ni canto, ni nada Yo quiero tener su ala En busca de la libertad Trabucos y navajas, nobleza y bandolero, reales o la horca La serranía española todavía conserva el aroma de las gotas de sangre De aquellos que luchaban por destino y honor La libertad es efímera según el momento histórico que le ha tocado vivir al ser humano Ha habido épocas en las que era imposible cuestionarla Bajo los yugos de la monarquía o la iglesia Se vertieron ríos de sangre de aquellos que ansiaban con ser libre Y que la única manera de arreglar su destino era por un puñado de reales y el filo de la navaja Libertad es el nuevo trabajo de Enrique Urbizu Un proyecto que llega a los cines y a la vez en formato serie bajo demanda en Movistar Plus Reflejando una época en la que el honor de los hombres se buscaba en favor de la libertad Un puñado de reales o una vida al galope La España del siglo XIX dolida por su enfrentamiento ante los británicos En la que los nobles acaudalados imponían sus leyes Y mientras que en las zonas rurales existía la ley del trabuco En la que los grupos de bandolero y escopetero buscaban su justicia y destino Una historia en la que no había sitio para todos y todavía menos para los traidores Una historia visceral llena de excelentes diálogos y con la que el espectador podrá disfrutar en cines A través de un largometraje con mucho ritmo, interpretaciones muy bravas Y el regreso de un cineasta que nos brinda siempre lo mejor Libertad además se podrá disfrutar al completo desde el viernes 26 de marzo Desde el sofá de casa con un montaje también en formato serie Limpiad la pólvora de vuestros trabucos y adentraros desde el próximo 26 de marzo en la serranía con Libertad Una historia de corrientes bravas y sonidos de un ambiente hostil que ansiaba su libertad